Ahora no sé, con los aumentos, ¿cómo estamos?, a pesar de que incrementó el salario, ¿cuántos kilos de tortilla alcanza? Un salario mínimo hoy, pero lo vamos a ver y vamos a atender esto que estás planteando sobre el precio de la tortilla y hay muchas formas de tener control. En el caso del gas, si es necesario, vamos a establecer un precio máximo. No les va a gustar. En el caso de la tortilla hay otros mecanismos que pueden utilizarse, por ejemplo, abrir la importación para que haya más competencia y que se tenga más maíz, porque desgraciadamente no somos autosuficientes en producción de maíz, somos autosuficientes en producción de maíz blanco, pero no de maíz amarillo. Entonces, tenemos que atender el asunto, pero estamos pendientes, muy pendientes de toda la economía, que va muy bien, muy bien, reconocido por expertos nacionales e internacionales. Está creciendo la inversión extranjera, está creciendo la economía, se están recuperando los empleos. La única cosa que me ocupa es inflación, el que mantengamos bajo control la inflación.